En el universo de nuevas empresas e intrépidos inversores, algo paradójico está ocurriendo. Mientras en el mundo del dinero inteligente hay gente hambrienta de nuevos emprendimientos, en el mundo de emprendimientos y extraordinarias propuestas hay ideas muriendo por falta de apoyo para expandirse. Pero ahora tenemos una nueva oportunidad. Estos mundos deben unirse. Llegó Get in the Ring Bolivia de la mano de Tigo Digital Changemakers. Tus ideas pueden darle pelea a los problemas. Necesitamos tu idea en una app. Súbete a Get in the Ring Bolivia contigo Digital Changemakers. Tu propuesta debe ser social, medioambiental o tecnológica. Dale forma a tus ideas. Dale solución a los problemas. Los tres mejores proyectos recibirán premios en efectivo y un año de servidor gratis para desarrollar su app en tecnología smartphone. Necesitamos tu talento digital. Hay un mundo de problemas por resolver y te desafiamos a buscar resoluciones. Que tu idea se convierta en una app. Tigo Digital Changemakers lo hará realidad. Si eres estudiante, desarrollador o aficionado, esta es tu pelea. Sube al ring de Tigo Digital Changemakers y lucha por tu idea. Ingresa a www.tigo.com barra digital guión medio change guión medio maker. Lee las bases del concurso y accede a nuestra inscripción online. Get in the ring Bolivia. Tigo Digital Changemakers.